¿Cómo está el estado de los transgénicos en España? En España dependemos de la ley europea, es decir, que se supone que el marco legal es el mismo para toda Europa. España, ahora mismo en Europa, solamente se está sembrando una variedad de transgénicos, que es el MONO 810, y España es el país donde más cantidad se está sembrando. El único país que se siembra en una cantidad destacable, principalmente en Cataluña, Aragón, Andalucía y Extremadura. Y bueno, también un poco en Castilla-La Mancha. Pero, solo sembramos uno, pero estamos importando, y esto ya no es España, sino toda Europa, más de 90 variedades diferentes de transgénicos.